¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este episodio número 18 Home Edition de Imagen Líquida y hoy vamos a hablar de una fotógrafa estadounidense increíblemente importante, Diane Arbus. Hoy hablaremos de su estilo, hablaremos de cómo su infancia fue modelando su manera de hacer fotografías y sin duda nos va a dar una visión diferente de esta fotógrafa que es desde una condición postmoderna un puente entre el modernismo y el postmodernismo. Hoy vamos a hablar sobre Diane Arbus, una fotógrafa estadounidense que es tremendamente compleja, ya la podemos entender dentro de la condición postmoderna, de hecho en buena medida ella junto con otros fotógrafos, ya habíamos platicado en otros programas de Robert Frank, William Klein, etcétera, pero también la visión de Diane Arbus es la que nos va llevando un poco a este momento de posmodernidad en la fotografía, un momento que ya se empieza a apartar de los cánones, de las vanguardias y empieza a entrar de frente a estos momentos. Sus momentos más fuertes de trabajo fueron entre 1950 y 1970, 20 años de trabajo, pero el grueso fue en los 70, entonces ella fue una figura que estuvo aparejada a otros grandes fotógrafos, vamos a platicar un poco más de eso, Gary Winogrand, Lee Friedlander, etcétera, y vamos a hablar un poco de su trabajo. Ahora bien, creo que en el caso de Diane Arbus, como siempre lo he platicado y lo he dicho, infancia es destino, lo que te ocurre en la infancia es lo que te va dando como toda una manera de vivir el resto de tus días, es donde están las improntas más profundas, las huellas más fuertes de la vida y esto le pasa sin ninguna duda a Diane Arbus. Ella tiene estos momentos de su niñez que le hacen hacer la fotografía que hizo y son verdaderamente importantes, no hay que perderlo de vista. Entonces les platico un poco quién es Diane Arbus. Para empezar hay un tema que siempre cuando hablo de Diane Arbus siempre hay que hablar sobre el nombre, porque ella no se llama Diane, se llama Diane. ¿Y por qué se llama Diane? ¿Por qué se pronuncia Diane? A veces a mí también se me va y también le llamo Diane, pero es porque a la mamá en una obra de teatro le gustó el nombre de Diane, así como se pronuncia, Diane. Entonces la manera correcta de decirlo, porque era lo que quería la mamá de Diane Arbus, es decirle Diane, no Diane. Bueno, Diane Arbus nació en Nueva York y no nació en cualquier lugar en Nueva York. Ella era hija y nieta descendiente de inmigrantes judíos. Eran la familia Rusek, ¿no? Y esta familia Rusek tenía una característica muy importante. Ellos empezaron a armar una, un par de generaciones antes de Diane, armar una tienda de ropa, sobre todo de abrigos de pieles en Nueva York. La cuestión es que les fue muy bien, muy muy bien. De hecho, les fue tan bien que la tienda Rusek se acabó moviendo a Manhattan y entonces en Manhattan tenían tremenda tienda donde toda la gente iba a comprar sus pieles y entonces los padres de Diane, más bien los abuelos de Diane, tienen a una hija y la hija se casa con un judío que se apellidaba Nemerov y por eso el nombre de soltera de Diane Arbus es Diane Nemerov. Digamos que su nombre completo, como lo entenderíamos en nuestro mundo hispanohablante, sería Diane Nemerov Rusek. Ese es el nombre original de Diane Arbus. Ya vamos a ver que se acabó llamando Diane Arbus porque se casó con Alan Arbus. Pero antes de eso, muy importante, hay que entender en dónde nació Diane Arbus. Ella nació entre sábanas de seda. Este almacén Rusek era como el básico. Su padre fue un hombre que no tenía nada que ver con la moda, pero al casarse con una de las hijas del imperio Rusek se vuelve un tipo sumamente inteligente, muy hábil para la moda, con un gran olfato para todo, para las tendencias de la moda, etcétera. Y acaba convirtiéndose el padre de Diane Arbus en el vicepresidente de Rusek. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay una característica crucial en el padre de Diane Arbus y es que era un hombre como de la socialité y como del mundo de la moda que era muy doble. Vamos a ver, Diane Arbus cuando era niña, ella siempre estaba sola. Ella con sus hermanos fueron tres hermanos. Curiosamente, el primogénito, el hermano mayor de Diane Arbus Howard, si no me equivoco se llama, fue poet laureate, es decir, laureate. Él recibió el premio más importante a cualquier literato que hubiera en Estados Unidos. Sin embargo, al padre de Diane eso jamás le gustó y quería, porque quería que el primogénito, buena familia judía, quería que el primogénito se hiciera cargo de los negocios de la familia. Entonces, el hijo mayor salió mal porque se fue de poeta, nada más imagínense para la mentalidad esta que tenían los padres de Diane Arbus. Entonces, tres hijos, pero siempre abandonados, ¿no? La mamá siempre fumando como chimenea, siempre, a ver, hazme el desayuno a la mucama y dile al chofer que me lleve a la tienda a ver cómo están las cosas. O sea, una vida muy frívola, ¿no? Por parte de la madre y por parte del padre, aquí es donde viene la cosa muy importante. El padre era muy doble. En público era afectuoso con los niños. Ay, mi chiquita, ¿cómo estás? Pero en privado era frío, era calculador, era distante con ellos y siempre los estaba regañando, siempre los estaba regañando. Entonces, eso lo detestaba profundamente Diane Arbus y ella y se empezó a conformar una mente dentro de la niña Arbus, muy compleja. ¿Por qué? Pues porque esta pequeña empieza a sentirse que su padre es un rey falso, un rey doble, una máscara, ¿no? Y entonces ella es una princesa falsa, una princesa hueca, una princesa que no vale nada en la vida. Entonces, esta mentalidad la fue llevando a que ella desarrollara algo muy fuerte que suele ocurrirle a la gente, mucho más de lo que uno pudiera imaginarse, que es el síndrome del impostor. Es decir, no, yo soy un impostor y así, ¿no? Además, Diane Arbus estaba muy acomplejada realmente de su condición social. Ella estaba muy acomplejada de ser rica, de ser parte de una familia que tuviera dinero. Eso a ella le generaba gran conflicto. Entonces, cuando Diane cumplió los 14, 15 años, un poquito menos, sí, como los 14 años más o menos, se enamora de un empleado de la tienda que se llama Alan Arbus. Y Alan Arbus era, pues, una persona común y corriente, un chico que, en realidad, en buena medida, lo que quería Diane Arbus era huir como pudiera de donde vivía. Entonces, ella termina enamorándose de Alan Arbus y dice, me quiero casar con él, a contrapelo, ¿eh? Los padres no querían que se casara. Y entonces, Diane Arbus dice, pues, yo me caso, ¿cómo de que no? Y háganle como quieran. Cuando cumple 18 años, Diane Arbus se casa con Alan Arbus. Aquí tenemos la imagen de... A ver, aquí la tenemos. Aquí tenemos a Alan Arbus. Ahí están muy jovencitos, los dos muy jovencitos Alan y muy jovencita Diane. Aquí hay otra foto. Pero aquí está una cosa muy importante porque aparecen con una cámara. Y es que Alan Arbus aprende fotografía y entonces empieza a hacer fotografías. Y a pesar de que se enojan mucho en la casa de Diane, ellos dos crean un estudio que era el estudio de Diane y Alan Arbus y eran el principal proveedor de imágenes para Rusek, para los catálogos de ropa, ya saben, ¿no? El almacén de los padres y abuelos de Diane. Entonces, ahí Diane empieza a inmiscuirse, empieza a aprender fotografía. Y, muy importante, empieza a tener bastante éxito el estudio de los Arbus. Y entonces, no solamente le venden las fotos a los catálogos de la tienda, sino que también empiezan a venderle fotografías y a producir fotografías de moda para Harper's Bazaar, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene contacto con Alex Brodovich, de quien ya he hablado en algún momento. Recuerden que fue quien estaba al frente de Harper's Bazaar en aquella época. Estamos hablando aquí de finales de los 50, ¿no? 56, 57. Piensen que también estamos hablando en tiempos muy similares a los de Robert Frank, que siempre estoy hablando de él. Ya tengo un video por ahí que se los pongo. Pero ya saben que siempre están ocurriendo cosas en los 60. Esta última parte de los 50 y principios de los 60 es toral. Bueno, pues entonces los Arbus empiezan a tener gran éxito con sus fotografías, pero resulta que Diane tiene mucho más que ver con las fotos de lo que al principio aparentaba. Es decir, realmente Diane sí que tenía mucho que ver en la confección de las fotografías, en la producción, en las poses. Quien realmente maquinaba la fotografía era ella y muchas veces también era quien hacía físicamente la fotografía. De modo que Diane Arbus se empieza a sentir como un poco relegado y además empieza a interesarse el marido por una carrera artística. No, yo quiero ser actor y quiero estudiar actuación y la, la, la. Y bueno, pues entonces ese es como el discurso. Entonces Diane Arbus dice, pues yo me voy por mi lado, yo me voy por mi cuenta. Y aquí les quiero enseñar algunas fotografías que no son tan conocidas de Diane Arbus, pero que van a ayudar mucho a comprenderla. Porque Diane Arbus se va, en su época temprana, se va a hacer fotografías a la calle y empieza a hacer fotografías como esta. Diane Arbus empieza trabajando en 35 milímetros, pero pronto cambiaría estos formatos. Vean, estamos hablando de un estilo que sí, sin duda está emparentado con el de Robert Frank, ¿no? La fotografía de calle, y la fotografía urbana en 35 milímetros. Pero aquí hay un momento muy, muy importante en la vida de Diane Arbus. Y es que está haciendo fotografías en la calle cuando toma clases de fotografía con Lisette Model. Esta fotógrafa también tenía mucho que ver con, en términos de vida, porque también era judía, era, también había sido hija de una familia pudiente, Lisette Model. Y Lisette Model tenía una manera muy peculiar de trabajar, con modelos medio raros, no muy, no muy afortunados, como feos. Ahí hay un tema que es súper importante, que no es casual en lo absoluto. Y ahí, en ese entonces, Diane Arbus tenía como una idea parecida a la de otro fotógrafo alemán, la de August Sander. Que recuerden que August Sander quería ser como el gran retrato del hombre alemán, de las personas de Alemania, que, bueno, es todo un tema. Algún día, si quieren, hago un video sobre eso, porque es fascinante la obra de este hombre, August Sander. Y, pero era como la tipología, ¿no? Como el tipo, el hombre, el ser humano en género. Entonces se empieza a interesar en eso Diane Arbus. Pero Lisette Model le dice, no, eso de que veas a una persona como, 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 como masa, no es buena idea. Entre más específica seas, mejor te va a funcionar. Y esa fue una idea que a Diane Arbus le pareció muy interesante. De hecho, le dio una epifanía tremenda. O sea, fue así como de, ah, ok. Y además, Lisette Model le decía, no hagas fotos de nada que no te apasiona. Si algo no te apasiona, no te apasiona, no hagas fotografías. Entonces, esa es un poco el credo que empieza a seguir Diane Arbus. Pero fue realmente toda una revelación. Incluso, por ahí se dice que con tres clases de fotografía, que fueron más, obviamente, pero con tres clases de fotografía, Diane Arbus aprendió lo que tenía que aprender de Lisette Model. Aparte, una nota interesante es que Lisette Model, ¿saben de quién aprendió fotografía? De la primera esposa de Kertesh. Entonces, bueno, pues fíjense cómo se va dando un, un, este, un, un linaje, ¿no? De la esposa de André Kertesh a Lisette Model y luego llega a, Diana Arbus. Entonces, bueno, pues dentro de este linaje, Diana empieza a poner atención a otros sujetos, este interés que tiene por los freaks, por los fenómenos. Una clave también importante que no les mencioné, pero que sí que es fundamental en la fotografía de Diana Arbus, es que les había dicho que ella empezó haciendo fotografías en 35 milímetros. Estas fotos que les enseñé son, este es el típico formato de 35 milímetros, ¿no? Eh, bueno, pues Lisette Model le dice, no, 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 déjate de cosas, esos formatos son, 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 son chafas, ¿no? Decimos en México. Esos, esos formatillos los desprecia, ¿no? O sea, tú tienes que hacer por lo menos formato medio y de ahí para arriba, ¿no? Claro, en la calle, pues esto de estar llevando la cámara de cajón de gran formato, pues no es nada práctico. Pero entonces Diana Arbus trabajó mucho el resto de su carrera con fotos, con cámaras Rolleiflex, con cámaras de formato medio, estos negativos grandes, de 6x6. Y eso, hoy, créanme que no saben cómo lo agradezco. Porque gracias a eso podemos tener unas copias y un trabajo de Diana Arbus impecable. Porque recuerden que al final del día, aunque nosotros hoy en la era digital decimos, no, 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 un sensor full frame de 35 milímetros. En el mundo de la fotografía, el negativo de 35 milímetros es relativamente pequeño si pensamos en formatos como un 6x6, un 5x7, un 8x10. Formatos realmente grandes, formatos que capturan una cantidad de detalle enorme y que permiten unas ampliaciones espectaculares. Además de una gama tonal maravillosa. Entonces, Diana Arbus empieza a usar estas cámaras y se muda al formato medio. Y esto importa mucho porque además aprende a tener un gran rigor con Lisette Model. O sea, Lisette Model, desde el punto de vista técnico, la afinó muchísimo. Hacía que fuera muy precisa, que tuviera mucho cuidado en sus exposiciones, etc. Y mucho del trabajo de Diana Arbus que vamos a ver, o todo el trabajo de Diana Arbus a partir de esta época, está hecha con un gran rigor en lo técnico, en lo denotativo. Está muy bien hecha, tiene gran oficio. Además, no se olviden que fueron 10 años los que estuvo Diana Arbus haciendo fotos de moda en el estudio. De modo que de que tenía un oficio tremendo, ahí lo tenía. Bueno, pero ¿qué ocurre en la calle con Diana Arbus? Ella empieza a hacer este tipo de fotografías. Empieza a notar, por ejemplo, vean, el rostro de este niño como dentro de, en medio de estos adultos, chiquito, pequeño. Entonces, se le ve y no se ve feliz el niño, ¿no? Vean esta fotografía, es que fuerte, ¿no? Vean a esta chiquita con este bebé, pero es que el bebé es, o sea, la niña, es una niña, o sea, veanle el rostro. Yo no sé cuántos años tendrá, ¿qué les gusta? 14, 15 años y tiene este bebé. No sabemos si es su bebé, si es su hermanito o lo que sea, pero esto lo nota en la calle Diana Arbus. Diana Arbus además tenía la capacidad de acercarse mucho a la gente, ella no. Era como muy fácil de agradarle a los demás. Pero vean estos sujetos extraños. No son sujetos súper bonitos, no son súper lindos, son sujetos que raspan, ¿no? Son sujetos que rechinan, que dice uno, ¿qué hace ese hombre ahí? ¿Por qué está vestido así? ¿Y qué está haciendo, no? O sea, ¿qué cosa más extraña? Y esta palabra extraño empieza a colarse en las fotos de Diana Arbus y hay que empezar a leerlas desde esa perspectiva. Fotos raras, sí, son fotos raras. Más que ser fotos raras, son fotos de sujetos raros. Ya Walker Evans dijo que buena parte del trabajo de Diana Arbus estaba definido claramente por sus sujetos. Pero vean el rostro de esta mujer. No es una mujer alegre, riéndose, ajajaja, y está en un espacio que se antoja íntimo, ¿no? Pero está una mujer triste, muy triste. Vean esta máscara, ¿no? Ay, ¿qué es eso? Te encuentras eso en la calle y parece un poco de película de terror, ¿no? Bueno, antes de seguir con esto, estos eran eso que empieza, que se le llaman los freaks, los fenómenos. Es un hombre desagradable, hoy despectivo. Hubo una película, si no me equivoco, es de Todd Browning, la de 1938 era. No me acuerdo de la fecha, ahí se los investigó bien. Pero esta película de freaks, era como, los freaks eran los fenómenos de circo, ¿no? La mujer barbuda, el hombre de dos cabezas, cosas por el estilo, ¿no? El hombre reptil. Esos freaks eran sujetos que empezaron a fascinar a Diane. Y esto no es nada, nada, nada casual. Es muy importante y es muy complejo porque la empiezan a llamar. Recuerden que Diane Arbus se sentía una impostora, una princesa rota de un rey, hija de un rey impostor. De hecho, y les recuerdo, en mi blog OscarEnFotos.com tengo un estudio, tengo un informe especial sobre Diane Arbus que les pongo en la descripción del video en YouTube para que lo puedan ver porque es una vida muy rica, muy interesante, pero bueno, todas las facetas y todo lo que hay sobre Diane Arbus es difícil explicarlo nada más en un solo video. Entonces, véanlo, ahí van a poder encontrar mucho de este material, ver las fotos con mucha más calma y recuerden que en la tarde, siempre después de imagen líquida que hago en la mañana, lo subo a YouTube. Bueno, pero entonces lo importante con Diane Arbus y estos freaks es que Diane Arbus siente un gran, no sé, esta idea de que es una máscara, de que es una falsa, de que es hija de un rey impostor, como platicaba. Y entonces, ella ve en los freaks a gente que le intriga, ¿no? Porque dice, yo nunca sufrí en mi vida y esta gente desde que nació ya tiene una bronca seria, ¿no? Entonces empieza a hacer estas otras fotografías, déjenme enseñarles, aquí está. Hace esta fotografía de este hombre, este gigantón en Nueva York. Y vean, está, ella iba a la casa de esta gente. Esto ya no es fotografía de calle, es fotografía donde ella acude a las casas. Y este hombre con gigantismo, con este padecimiento, era una cosa muy fuerte porque él era un hombre mentalmente con un desarrollo neurológico perfecto, normal, era inteligente, pero estaba, era un hombre normal, un cerebro normal encerrado en un cuerpo enfermo. Y hay quien ha dicho que Diane Albus realmente era una mujer enferma con un cuerpo normal, con una mente enferma. Y eso es súper importante. Vamos a ver que el asunto, como dicen los videos del clickbait, acaba mal, ¿no? Bueno, no quiero hacerles un spoiler, pero Diane Albus no acabó bien, nada bien. Bueno, pues la cuestión es que ella se acerca a la gente, habla con ellos y hace estos trabajos fantásticos. Una familia de enanos rusas, ¿no? O enanos rusos, como quieran, enanos de nacionalidad rusa. No están en la calle. Diane quizá los conoce en la calle, quizá los conoce a través de otras personas y entra a los hogares. Y Diane tiene esta enorme capacidad de empatía, con la gente. Y a veces incluso ella se empieza a sentir mal, ¿no? Empieza a decir, es que soy medio falsa para llegar con esta gente. Y muchas veces dice que no quiere llegar a la cita, ¿no? Que ya cuando va en camino dice, bueno, pues ya ni modo. Y cuando hace las fotos se libera. Porque lo que encuentra Diane Albus, y esta es una clave súper importante en su trabajo, en cierta medida, ella que siempre se sintió una freak, cuando está entre los auténticos freaks, se siente no solamente normal. Para ella, ser una persona normal, entre comillas, es como ser Superman, ¿no? O sea, se siente, después de que habla con esta gente, de que la ve, que le hace fotos, dice, hombre, pues yo estoy en la gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra a una raza, no solamente de gente peculiar, de deformes, pero también de supervivientes, de sobrevivientes, de gente que desde que nació tuvo que cargar estos lastres y que como fuera, como fuera, lo logra salir adelante. Vean, este tema de los tatuajes, lo platiqué cuando hablé de la posmodernidad. Claro, en este tiempo, una gente llena de tatuajes era vista como un criminal, como alguien totalmente fuera de sí, ¿no? Un marinero, ¿quién es este, no? Bueno, hoy este valor cultural ha cambiado radicalmente desde la condición, verlo desde la condición posmoderna. Bueno, pues entonces las fotografías de Dianne Albus siempre van a tener un elemento de fricción. A veces muy evidente, ¿no? O sea, a veces de golpe uno ve y dice, ay, o sea, ¿qué es esto? El sujeto es feo, el sujeto es raro, etcétera. Pero muchas veces hay que buscar, al ver estas fotografías, la ambigüedad, los discursos distintos, ¿no? El tema de, ok, eres un freak, pero al mismo tiempo eres alguien que logró salir adelante y yo soy normal, pero al mismo tiempo soy una freak. Esto es algo que siempre tuvo Dianne Albus que le atormentó profundamente a lo largo de su vida, el sentirse una impostora. Quiero enseñarles, porque si no me voy a echar aquí el rato en el widi widi, como decimos en México, y no voy a platicar algunas de las grandes fotos de Dianne Albus y creo que valen mucho la pena comentarlas. Yo creo que la primera que quiero hablarles es el niño con granada de mano, una fotografía de 1962, que aquí la tenemos. Central Park, Nueva York, un niño tiene una granada en la mano. ¡Ay, caray! Claro, una granada de juguete, eso es evidente. Pero aquí vemos un eco de estos freaks. El niño es un niño normal, que no tiene ningún tipo de deformidad ni de padecimiento de ningún tipo, pero vean el gesto, el rostro, vean el rictus del niño, de la sonrisa forzada, las manos crispadas, la mano aunque no tiene la granada, crispada, ¿no? En actitud de por el amor de Dios ya estuvo bueno, ¿no? Esta fotografía de Dianne Albus tiene una serie de connotaciones contextuales, es decir, lo que ocurría en ese tiempo súper importantes. Hoy ya vivimos en una época diferente, pero no olviden que cuando se hizo esta fotografía, estábamos hablando de la plena Guerra Fría, 1962, ahí tenemos una caricatura de Nikita Khrushchev o Nikita Khrushchev junto con John F. Kennedy, que está cada quien sentado en una bomba, uno la bomba H, otro la bomba atómica. Esto era lo que se vivía todos los días. Bueno, es que a nosotros no nos toca, pero en ese momento había entrenamientos para poder irse a los refugios nucleares, había equipos para poder sobrevivir, la gente en los sótanos tenía despensas por si había un ataque nuclear. Así era de inminente el peligro en esta época. Entonces, el niño con la granada de mano es una de las fotografías más emblemáticas de Dianne Albus. Vean, formato medio, de inmediato, ¿no? Salta la vista, el formato uno a uno. Y por otro lado, también el reclamo, la fricción. Y es una fotografía que se vuelve muy interesante porque logra un balance muy importante en la obra de Dianne Albus, que es lograr que tenga fricción, pero que no asuste a la gente. Porque había tantas fotos suyas que asustaban a los demás cuando lo veían o que generaban shock, que a veces se puede descartar de golpe a Dianne Albus sin entenderla. Entonces, esta es una fotografía mucho más accesible y por eso se convirtió en una de las grandes, grandes fotografías de Dianne Albus. Y como van a ver, yo no me voy a detener mucho en los aspectos morfológicos, en la parte denotativa de estas fotografías, porque yo asumo que en principio están hechas muy bien, que están muy bien trabajadas desde el punto de vista formal. Y entonces me parece que la lectura cultural se vuelve mucho más interesante para poder desentrañar el sentido, el significado de estas fotografías. Bien, una clave importantísima, esta fotografía, que además es de las que nos empiezan a hablar de la condición postmoderna. Esta no es una fotografía hallada, no es que iba por ahí Dianne, se encontró con el niño y le hizo la foto y así ya quedó. Aquí tenemos la hoja de contactos de Dianne Albus y en la hoja de contactos, cuando uno la ve con cuidado, se da cuenta que era un niño normal, payaseando, jugando, aguaseando y resulta que Dianne le dice, oye, ¿por qué no te pones así? ¿por qué no te volteas? La mamá andaba por ahí, además, evidentemente. Entonces, Dianne diseña, crea esta fotografía. Es una fotografía creada, no hallada. Y esto contraviene a ese gran canon de la fotografía modernista de Cartier-Bresson. Ya saben que no podemos tener un programa de imagen líquida sin mencionar a Cartier-Bresson. Pero este era el canon, las reglas fotográficas que se habían escrito y que las empieza a romper Dianne Albus construyendo la foto, no le importaba. Vamos a ver otra de las fotos. Esta foto es importantísima. Este hombre que está vestido de mujer, maquillado y que tiene además unos tubos. Yo sí llegué a ver a mi mamá con tubos que de repente uno decía, ¿pero qué es esto? Bueno, en fin. Vean las uñas, uñas largas. Claramente, ¿no? Un hombre vestido de mujer, ¿no? Un trasvestido. ¿Y por qué es importante esta foto? Bueno, porque la fotografía de Dianne Albus fue súper criticada. Pero cuando lo digo súper, fue súper criticada. Esta fotografía, un hombre le escupió en un museo. O sea, así de escupirle, de decir, ¿qué porquería es esto? Imagínense, de esa visceralidad era la respuesta que tenían las fotos de Dianne Albus. Nada más imagínense, ¿qué otra cosa ocurría con Dianne Albus? Tuvo grandes enemigos y no van a creer quién era una de sus más, de su archienemiga en el sentido de crítica, que siempre dijo cosas durísimas. Y no nada más contra ella, también ahí le salpicaba a Robert Frank de manera importante. Pero quien la criticaba muchísimo era nada menos que Susan Sontag. Ya sabemos que ensayo fotográfico, artículo, libro fotográfico, que no tenga una cita de Susan Sontag, pues como que le faltó algo, ¿no? Es así como una de estas, de estos elementos básicos de la cultura fotográfica, de esta crítica, ¿no? Bueno, pues Susan Sontag detestaba profundamente a la obra de Dianne Albus. Entonces, eso es como un tema que vale la pena siempre tener en el tintero. Que la obra de Dianne Albus no es una obra fácil, no es una obra que siempre tiene esto que les digo, fricción. Pero recuerden, y yo siempre hago mucho hincapié, y lo he dicho muchas veces, incluso en este programa de imagen líquida, siempre digo, ¡ay, la foto linda! Más allá de la foto linda. Bueno, ¿por qué? Porque una foto bonita, una foto que es así como muy simpática, muy bonita, un atardecer, un paisaje. La clásica fotografía que no ofende a nadie y que ponemos en un calendario, tiene una característica, y es que es la foto menos memorable, la que más fácilmente se nos va a olvidar. O sea, la vemos y va a otra cosa, ¿no? En cambio, estas fotos, las de Dianne Albus, las de Gary Winogran, las de William Klein, las de Robert Frank, son fotografías que una vez que las viste, nunca se te vuelven a borrar. Y esto es algo que a mí me parece que como fotógrafos es súper importante que aprendamos, que entendamos. El lograr esta propuesta que le da un puñetazo al observador en la cara. Y muchas veces se logra no a partir de una imagen súper bonita y súper linda, sino de una imagen con fricción, una imagen que rechina. Estas imágenes que son sugerentes, que no son tampoco tan explícitas. Son como elementos que yo he visto a lo largo del análisis de muchas vidas de grandes fotógrafos. Ya he mencionado algunos, pero esto ocurre con muchísimos. El propio August Sander, del que hablamos hace rato, ¿no? Entonces, esta fricción es la que tenemos que entender y buscar en las fotografías de Dianne Albus. Ella no busca hacer fotos lindas, ni busca hacer fotos para que la gente diga, ¡ay, qué bonita! La voy a poner en mi cuarto. No, no, no. Son fotografías de sujetos que le parecen extraños, intrigantes. Se acaba haciendo amiga de ellos. Y al final del día ella reconoce, bueno, pues es que son gente extraña, que a los demás no les gustará verla, pero que a mí me interesa fotografiar. Eso es lo que ella piensa, ¿no? Y entonces, vean, hay fotografías que no son tan fuertes, pero que siempre hay que buscar esas capas. ¿Qué vio Dianne Albus en estas mujeres? La edad, la dejez, eso que nosotros queremos ocultar. No puse fotos, pero por ejemplo Dianne Albus trabajó mucho en campos nudistas. Fue una vez y fue así como de, ya imaginarán, ¿no? O sea, ¡ay, Dios mío, Dios mío, qué barbaridad estos nudistas! Pero poco a poco se va dando cuenta que esta idea del campo nudista tiene mucho que ver con quitarse las máscaras, con desnudarse literalmente y mostrar las arrugas, la lonja, todos esos elementos que siempre estamos queriendo ocultar. Recuerden que Dianne Albus siempre quería de alguna manera sobrepasar esta idea de la máscara, esta idea que le hizo tanto daño del padre doble, que tenía dos maneras de ser, una manera de ser muy cariñosa frente a los demás y muy seca y muy dura en privado. Entonces, ese tipo de cosas son las que van haciendo que Dianne Albus diga, es que hay que ver lo que está detrás de la máscara, la vejez es algo que no nos gusta ver. De hecho, a mí me sorprende algo y es que, sí, le tenemos miedo a la muerte, pero algo que he visto que en nuestra condición postmoderna le tenemos todavía más miedo hoy, aquí y ahora, es a la vejez, es a volverse viejo, a ser decrépito. Eso sí que nos duele. Vemos una foto nuestra con todas nuestras arrugas y, bueno, al Photoshop, ¿no? Corriendo porque no queremos aceptar ese paso del tiempo. Entonces, ante ese contexto, qué significan estas fotografías de estas señoras mayores, ¿no? Esta también es una fotografía muy conocida, muy importante de Dianne Albus y vean, el elemento freak es muy pequeño, el niño tiene estrabismo y es un detalle muy pequeño, pero muy, muy importante, de una familia que se antoja normal, entre comillas, cuando también habría que poner entre dicho qué es ser normal, ¿no? Hay quien ya ni siquiera le llama normal, le llama funcional. Otra fotografía. Recuerden lo que hemos platicado de Gary Winogrand y otros, que es la aparición de personas, de parejas, sobre todo hombres negros y mujeres blancas, ¿no? Hombres afroamericanos, mujeres blancas, mujeres anglosajonas, caucásicas. Y entonces, estas fotos son grandes desafíos a la cultura del momento. Son tremendas. En verdad, causan escándalos. Y ese asunto de que la escupieran no era casual, era porque era hiper conservador el asunto. Piensen también que Estados Unidos como país siempre ha tenido una ética protestante así, hiper conservadora, recalcitrante, calvinista, muy, 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 muy fuerte. Entonces, ese también es un factor para entender cómo se leían estas fotografías de Diane Arbus. Ella también, vean, hay una fascinación por los gemelos y los trillizos, ¿no? Claro, porque yo tengo una queridiza amiga a la que le mando un gran saludo, un beso con mucho cariño, que es Yvonne Venegas. Yvonne tiene una hermana gemela idéntica que se llama Julieta. Y Yvonne siempre ha tenido esta carrera artística, fotográfica increíble, pero su hermana también le gustó el arte y le gustó la música. Y Julieta Venegas es una cantante muy conocida en Iberoamérica, que es muy ubicada, que además es muy reconocible por muchas razones desde hace ya muchos años. Y bueno, Yvonne ha tenido que trabajar esta parte de la identidad, de quién soy yo, de qué lugar ocupo yo en la vida. A mí me tocó una vez, esto es una anécdota absolutamente real. Iba yo caminando con Yvonne Venegas por el jardín central de la Universidad Panamericana, cuando de repente una chica se le acerca y le dice, Julieta, ¿me dejas hacerme una selfie contigo? Y entonces Yvonne, como muy amable, le dice, yo no soy Julieta, soy Yvonne, soy hermana gemela de Julieta. Y entonces la chica dijo, ah, no importa, déjame tomártela. Claro, porque en el Instagram, ¿qué más da si era Yvonne o Julieta? Siendo gemelas idénticas, como dos gotas de agua, pues esto es el plan de cada día. Entonces vean, pongo el ejemplo de Yvonne porque es un tema de cómo la identidad, de quién soy yo, soy yo soy mi mellizo, soy yo, soy mi hermano o mi hermana. Esto es algo que es súper, súper importante para Diane Arbus. Y aquí más imágenes donde siempre hay que buscar esas ambigüedades, siempre son fotografías que para desentrañarlas hay que verlas, releerlas y de nuevo tratar de preguntarse qué vio Diane Arbus, porque Diane Arbus nunca hacía una fotografía de algo que no le apasionara, que no le interesara. Fue algo que trabajó muchísimo. Vean esta pareja, qué pareja tan peculiar, tan extraña, parecen jovencitos, pero son enanos, o sea, no sabemos qué son, pero no es una pareja normal, ¿no? Bien, ahí tenemos a Diane Arbus trabajando. Les quiero decir que una parte grande del trabajo de Diane Arbus tiene mucho que ver con la ética fotográfica, con debo hacer o no hacer la foto, debo exponer a los freaks o no debo exponer a los freaks, debo usarlos, porque al final del día, de una manera u otra, Diane Arbus, pues se sirvió de ellos. Su momento más importante fotográfico de vida, de fama, pues se lo debió a esta gente, a esta gente con estos problemas y ella misma tenía este gusto culposo de estar con ellos, de salir y decir, ay, qué suerte que yo no soy así, bendito sea Dios, ¿no? O sea, sí tenía una relación muy compleja Diane Arbus con la gente y hay un tema moral, le increpan, le critican, es que tú no deberías de estar haciendo esas fotos, ¿qué te pasa, no? Y ella siempre deambula en este asunto de decir, es que es lo que yo quiero mostrar, es lo que quiero, es mi manera de ver el mundo. Esto que le marcó profundamente de Lisette Model, de entender a los sujetos de Lisette, algún día platicaremos de esta gran fotógrafa, le impregnan la mirada, la manera específica de ver. ¿Qué más fotos hay? A ver, les quiero enseñar una foto que me parece especialmente interesante. Ojo, a ver, no quiero dar gato por liebre, no quiero mostrar una foto y pretender que la que sigue es una foto que hizo Diane Arbus en el momento en el que la registraron, pero sí quiero que vean la mirada, ¿no? Porque aquí, porque tenemos esta fotografía, aquí está Diane Arbus, ahí la podemos ver con la cámara, este es un concurso de belleza, ahí tenemos a una rubia, a quien está fotografiando, y ¿qué es lo que veía Diane Arbus? Seguramente esto, no es la misma chica, aunque es rubia, esta rubia no es esta rubia, pero quiero mostrarles este ejemplo de cómo Diane Arbus, cómo es esta realidad, cómo le hacen esta foto, este es el contexto, esta es la escena, y así se ve a través del filtro Diane Arbus, de la mirada de Diane Arbus. Siempre les digo eso, recuérdenlo, cuando les digo, cuando hablamos de la mirada es, mira cómo mira, eso es lo que yo les quiero decir hoy, miren cómo mira Diane Arbus, miren cómo mira Winogrand, miren cómo mira Frank Moriyama, etcétera, ¿no? Entonces, así es este sujeto que es visto a través del filtro, llamémosle, ¿no? Del filtro Arbus. Esta foto se la hizo, la hizo Gary Winogrand, y es que también Gary Winogrand, Diane Arbus y Lee Friedlander formaron parte de una exposición que hizo John Sharkovsky, este gran zar de la fotografía que era el director de fotografía del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Él crea una exposición que se llama Los New Documents, y ahí incluye a Diane Arbus, Gary Winogrand y Lee Friedlander, de quien también hablaré porque es otro fotógrafo complejísimo, pero súper interesante. Entonces, Gary Winogrand y Diane Arbus pues tienen muchas, muchas ligas. Bueno, algunos temas que se nos va acabando el tiempo y que quiero contarles. Yo ya les decía al principio que había como el clickbait de que acaba mal. Bueno, pues ¿por qué acaba mal? Porque Diane Arbus se acaba suicidando. Ella a los 48 años se suicida, y no se suicida de cualquier manera. Ella se toma barbitúricos para tener una sobredosis, pero además, además, se corta las venas. Es decir, no quiere dejar espacio al error. Se quiere matar. Y hace todo lo que es necesario para destruir su vida, para suicidarse. Tremendo, ¿no? Debo decir que ha habido dos grandes fotógrafas suicidas en la historia de la fotografía, en la historia del medio, que son Diane Arbus por un lado y Francesca Goodman, de quien ya he platicado y que yo no sé si le he dedicado un monográfico como este, pero de que se lo merece, se lo merece, ¿no? Francesca, ya he mencionado a Francesca en algún programa de imagen líquida, pero no en un análisis como este, que si quieren en algún momento lo puedo hacer. Francesca Goodman se suicida a los 21 años y Diane Arbus se suicida a los 48. Sin embargo, el impacto del suicidio en la obra no ha sido tan grande en Diane Arbus como en Francesca Goodman. Hay quien ha dicho, bueno, pues sí, sus fotos se hicieron famosas porque se suicidó. Si no se hubiera suicidado, ni quien le hiciera caso. En el caso de Diane Arbus, no. O sea, Diane Arbus se suicidó en la cúspide de su carrera. O sea, estaba en el cenit del asunto cuando se quita la vida. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda. Estos tormentos que tenía. Y yo no quiero decir que el que se haya suicidado, ni por asomo, que esté bien, ni mucho menos. Ya desde Sócrates hay un dilema muy serio sobre el tema del suicidio, sobre el asunto de que si uno puede disponer de su propia vida. Es todo otro temático. Pero no quiero ahorita hablar de Sócrates ni de estos temas. Pero lo importante es que Diane Arbus, digamos que legitima, no sé si sea correcto, y puedo estar ahí súper equivocado. Ahí pónganme en los comentarios si creen algo distinto. Pero de alguna manera uno se da cuenta que hay una rectitud de intención en el trabajo de Diane Arbus. Que ella no está buscando hacerse famosa con los freaks, sino que más bien es un producto de una serie de complejos, de fricciones, de depresiones que ella tenía y que se los lleva. Porque además también, pues hay que decir que estaba súper deprimida Diane Arbus porque Alan Arbus después se hizo actor. De hecho, Alan Arbus logró ser famoso por un papel que hizo en una serie estadounidense que se llamó MASH, muy famosa. Él era el psiquiatra, el doctor psiquiatra de esta serie de comedia de guerra de Vietnam en Estados Unidos. Alan Arbus era uno de estos actores. Hasta entonces tuvo éxito. Pero Alan Arbus se enamoró de una de sus compañeras, de la compañía de teatro, y abandonó a Diane, se divorció, la dejó con dos hijas. Eso sí, eso sí, la mantuvo toda su vida. O sea, le pagó la limone, que le llaman en Estados Unidos. Entonces, pero eso también le provocó una gran depresión durante años a Diane Arbus. Entonces, imagínense, divorciada, con estos conflictos interiores, con el tema de los freaks. Entonces, Diane Arbus, 48 años y se suicida. Entonces, bueno, pues claro que la fricción, el rechinido, que digo el crujir, es algo que impregna a toda la vida de Diane Arbus. Y bueno, pues ustedes lo saben, no puede haber programa de imagen líquida si no tenemos libros de la semana. Y bueno, pues les quiero compartir algunos libros de la semana de imagen líquida. Libros de la semana. Dos libros. No uno, no dos. Bueno, sí, dos. Dos libros de la semana. Este libro y este libro. Bueno, uy, ¿qué les puedo decir de estos libros? Si los pueden conseguir, consíganlos. No son fáciles de conseguir, pero sí que valen la pena. Este libro, Diane Arbus, es una monografía publicada por Aperture, por Aperture Magazine, por la Aperture Foundation, ¿se acuerdan? Que tiene la revista Aperture. Bueno, pues de Aperture, de Aperture, es esta monografía. Esta me encanta porque tiene el texto inicial. Vean, aquí está Diane Arbus con la fotografía famosa del niño y la granada de mano. Porque tiene el texto que acompaña, es un texto de Diane Arbus. Todos son como, en otros libros son análisis. Este texto es de Diane Arbus. Y nada más les voy a leer la primera frase, para que vean la hondura que tiene Diane Arbus. Dice, mi cosa favorita es ir a donde nunca he ido. Ay, ay, ay. Piensen en esta idea. Mi cosa favorita es ir a donde nunca he ido. Lo podemos tomar en un sentido literal. Ah, bueno, pues ella nunca había estado en Queens, en Brooklyn. Ah, pues está en Brooklyn. Eso es algo favorito. Es como muy literal. Pero me gusta mucho la idea de que los creadores necesitamos ir a territorios donde nunca hemos estado antes. Atrevernos. Y esto que dice mucho Gaby Olmedo, que le decía Marie Ellen Mark, ¿no? Be bold. Sé valiente, ¿no? Hay que ser valientes para ir a estos lugares donde nunca hemos estado. A estos, romper nuestros límites. Así como Star Trek, ¿no? Donde nunca hemos ido, ¿no? Entonces, esta es la primera frase nada más de Diane Arbus. Y bueno, el libro, pues qué les puedo decir. Esta es una colección que me encanta porque tiene lo fundamental de Diane Arbus. Vean la fotografía del gigantón. Y son fotos impecables. Ya cuando los ves en ese tamaño, le das gracias a Diane de que hubiera trabajado en estos formatos. Porque aquí puedes ver toda la calidad del formato mediano, ¿no? Del formato más grande. Son fotografías impecables, hermosas. De sujetos que no son hermosos. Esa es una contradicción súper interesante, ¿no? Esa es como una clave muy, muy importante. Diane Arbus además tuvo una gran influencia. Y déjenme platicarles un poco de las confluencias y de las influencias de Diane Arbus, ¿no? ¿De dónde abreva Diane Arbus? Ya lo platicamos de August Sander, de Lisette Model. Pero también hay otro fotógrafo muy complejo. No es de mis fotógrafos favoritos, pero que ahí está. Por los temas éticos, yo también tengo mis dudas. Que es Ouija. Ouija fue este fotorreportero de los 30's que se iba con la cámara, nota roja. Y que decía, la foto sale mejor si el cadáver está calientito, ¿no? Fue de los primeros que tuvo un receptor de radio para escuchar el escaneo de los policías y poder llegar. Le decían Ouija por Ouija, ¿no? Porque parecía que adivinaba dónde estaban las escenas. Entonces, esos son algunos de los autores de donde viene Diane Arbus. Y otros de los autores a los que influyó son gente de la talla de Richard Avedon. Nada más, vean, de Nan Golding, de Cindy Sherman. Claro que, uy, o sea, vean, estoy hablando de grandes, grandes figuras. Incluso cuando murió Diane Arbus, Richard Avedon, Dick Avedon, dijo, yo quisiera ser un artista como Diane. Y alguien por ahí dijo, no me acuerdo quién, por ahí les pongo quién fue, y dijo, no, tú no quisieras eso. Yo quisiera ser un artista como Diane. No, tú no quisieras eso. Tú no quisieras ser Diane Arbus. Tú no quisieras tener el infierno interior que tenía Diane Arbus. Qué fuerte, ¿no? Vean cuánta fricción, ¿no? Vamos a echarle otra revisada a este libro, a esta monografía de Diane Arbus. Muchas de las fotos muy famosas. Pero luego la gran ventaja es que en los libros como estos, te encuentras fotos que nadie ha capturado en internet. Y entonces, pues, ves con mazón dura más del trabajo de estas grandes figuras de la fotografía. En este caso de Diane Arbus. Este es un libro que no es tan caro. De hecho, este tiene un precio en Estados Unidos de precio de lista de 40 dólares. Entonces debe estar saliendo en México como unos 800, 900 pesos. Es rústica, ¿no? Unas solapitas por aquí, pero poco más. O sea, no es una edición de lujo. Pero la impresión es muy buena. El papel es cuché. Y es un cuché paloma que aparte no se ha puesto amarillo, de modo que es un buen papel. Este es un gran libro. Este se lo pueden conseguir. Diane Arbus de Aperture. Aperture. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es el definitivo. Es el librazo. El que tiene que tener todo el que quiera interesarse a fondo en la vida de Diane Arbus. Que se llama Revelations. Aquí está. Diane Arbus Revelations. Libro generoso. Vean nada más. Es un ladrillo, pero bastante, bastante potente. Este sí está hecho por un montón de gente. Este lo edita Random House, Museo de Arte Moderno de San Francisco. Este libro sí tiene la colaboración de Dune Arbus, que es una de las hijas de Diane, que es una mujer muy celosa de la obra de la madre. Que, bueno, muchas biografías de Diane Arbus no tienen ni siquiera una foto, ¿no? Porque si no se ponen de acuerdo con Dune Arbus, no salen, ¿no? Bueno, me voy a poner de pie, no solamente por respeto a la maestra Arbus, sino también porque este pesa tanto que me voy a... no puedo. Aquí vean, mucho del trabajo de calle inicial. De verdad que este es un libro único. Este libro yo lo compré en Rochester. Ya saben que estoy miembro de la Sociedad Fotográfica Histórica de Rochester. Y tenemos encuentros. Entonces, este libro lo compré en la George Eastman House, que es donde son físicamente los encuentros, ¿no? Que yo creo que pronto ya van a ser virtuales porque no hay de otra manera. Pero, en fin, aquí está. Gran, gran libro. Grandes textos, análisis profundos y, además, cronologías. Este es un librazo. Me acuerdo que ahí lo estuve cargando durante todo el viaje porque está pesadito. Pero este libro es el definitivo sobre Diane Arbus. Me encanta. Tiene mucho, mucho trabajo. Y si se quiere uno enterar a fondo de la obra de esta, súper fotógrafa, pues este libro es el indicado. El de Aperture me parece muy bueno, muy buen libro. Pero este, bueno, pues este no tiene paralelo, ¿no? Y probablemente ningún otro libro tenga tanto material ni sea tan preciso por este celo que les platico de la hija de Diane Arbus, ¿no? Entonces, es una versión oficial con un afterword, con una nota de la propia hija de Diane Arbus. Revelations. Increíble libro. Este es el libro de la semana. Bueno, amigos, pues vamos cerrando este programa porque ya nos dio el tiempo, pero es que es larga la vida y el análisis de Diane Arbus. Bien, Diane Arbus se ha convertido en una de estas grandes figuras que requiere un análisis, requiere observar sus fotos, entender el contexto, comprender quién era ella, qué buscaba, tratar de ver que la fotografía sí tiene que ver mucho con la técnica, con el tener una buena exposición, pero también con tener un dominio sobre el tema, sobre qué te interesa a ti. Ya lo he platicado muchas veces, pero es que cuando uno encuentra su tema, ah, es que Oscar es el gran fotógrafo de algo, ¿no? Cuando Isabel, Isabel es la gran fotógrafa de, ¿de qué? Entonces ahí ya tienes ganada una parte enorme de la vida fotográfica. Bueno, pues Diane Arbus, la fotógrafa de los freaks, la fotógrafa de los fenómenos, ha tenido un lugar de privilegio en la cultura postmoderna. Ella fue un puente entre lo que hacía Robert Frank, que además la influyó, o sea, no fue casual, sí hubo una influencia entre Robert Frank, Diane Arbus, y nos abrió una puerta a los ochentas, a los setentas, a la fotografía postmoderna, a lo que se está haciendo hoy en día. Y qué mejor ejemplo que el de Cindy Sherman, que el de Nan Golding, de quienes hablaré próximamente en alguno de los programas de Imagen Líquida. Bueno, pues no me resta más que de verdad agradecerles mucho que hubieran estado conmigo el poder compartir esta figura impresionante, entrañable y extraña, no cabe duda extraña, de Diane Arbus. Así es que muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y hasta pronto.